Linda Eva de mi Linda Eva de mi vida, mujer casta de mis ensueños, no olvides que soy el dueño de tu sensible corazón. Fuiste el lirio de mi vida, como la espuma de cerveza. Fuiste el lirio de mi amor, como la espuma de champán. Como el árbol del otoño, que de soja el vendama. Como el árbol del otoño, que de soja el vendama. Te estoy queriendo, te estoy amando, pero linda Eva, no me traiciona. Te estoy queriendo, te estoy amando, pero linda Eva, no me traiciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!